Tradicional Día de Muertos en México. El Día de Muertos en México tiene sus orígenes en la época prehispánica. Etnias como los mexicas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas lo celebraban en el noveno mes del calendario solar mexica y era presidido por la diosa Mixteca Seawalt, dama de la muerte. La conquista espiritual impuesta por los españoles produjo un interesante sincretismo religioso. Una de las demostraciones más ricas de esta mezcla es la Noche de Muertos, donde el concepto indígena de la muerte juega con las ideas cristianas del más allá. Se creía que los muertos necesitaban comida para llegar a su destino final, por lo que al morir se dejaba junto a ellos comida, agua, ofrendas y diversos objetos. Esta tradición se mezcló y adaptó al calendario cristiano en los días 1 y 2 de noviembre, donde el día 1 de noviembre se hacen altares dedicados a los angelitos que fallecieron a temprana edad para después concluir con las honras a los difuntos adultos el día 2 de noviembre. Estos rituales se llevan a cabo principalmente en todo México, cobrando mayor fuerza en Guerrero, Michoacán y Oaxaca por sus tradiciones tan apegadas a nuestra cultura. En México se tiene la creencia que en estos días los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos. Por ello adornan los altares con flores de diferentes tipos, pero las más sobresalientes son las de terciopelo y zempasúchil, así como también con comida y bebidas que les gustaban a los difuntos. Detalles también como el pan, gorditas de maíz, frutas, velas y otros accesorios coloridos adornan estos altares en medio de la noche donde la gente va a visitarlos o bien desde sus hogares donde hicieron los altares dedicados a sus difuntos. Familiares y amigos allí reunidos rezan el rosario y piden por el eterno descanso del alma de sus difuntos. Para Siete Regiones informó Armando Santana